Y en nuestro espacio, conociendo los servicios que brinda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les presentamos al Museo Histórico de la Facultad de Ciencias Físicas. Bienvenidos al Museo Histórico de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy Alejandra Asparrim, Subcoordinadora General del Museo. Acompáñanos a Floral Azari. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área de Mecánica Calorionda del Museo Histórico de Ciencias Físicas. En este lugar, puedes aprender los principios básicos de la mecánica, así como la inercia, la energía o la fuerza. Por aquí veremos cómo funciona el sonido. Soy Jose Bluna, Coordinador de Mecánica. Los espero para experimentar la ciencia. Bienvenidos, soy Víctor Ramírez, Coordinador del Área de Óptica y Física Moderna. En el Área de Óptica veremos un recorrido histórico a través de las distintas definiciones que ha tenido la luz a través del tiempo. Y en la parte de Física Moderna dejaremos atrás la Física Clásica y empezaremos a ver conceptos más difíciles, como el concepto de electrón, protón y el mismo espectro electromagnético. También revisaremos las aplicaciones de ésta. Esto fue todo en el Área de Óptica y Física Moderna. Hola, soy Fofo Antinori, Coordinador del Área de Electrociáticos y Magnetismo. Prepárate para vivir una experiencia fascinante. En esta área podrás interactuar con fenómenos eléctricos y magnéticos. Sentirás la electricidad fluir a través de tus manos. Experimentarás en primera persona la liberación magnética. Y descubrirás aplicaciones prácticas de estos principios fundamentales de la física. Explora una amplia gama de instrumentos, de retos históricos, hasta las últimas innovaciones en el campo del electromagnetismo. Los esperamos en la Facultad de Ciencias Físicas. Y si deseas visitar este museo, puedes escribir al correo cerceu.física.unmsm.edu.p o comunicarte al número 619-7000, anexo 3809.